¿Qué es el premio Gerard Pierre-Charles de Claxo? Seguimos dialogando con Ilinor Lewis en Puerto Príncipe, en Haití, Ilinor ganador del premio Gerard Pierre-Charles de Claxo. Tú eres un estudioso de la política educativa y de los procesos de privatización de la educación. En Haití, ¿cómo nos podrías describir la situación educativa de Haití hoy? Bueno, lo nuevo de esta situación ahora es que el presidente de la República, Michel Martelly, llegó con un plan conocido del Banco Mundial que dice educación para todos los niños, una educación gratuita. Y llegó con un proyecto de sacar dinero de las remesas y de las llamadas. Las remesas que vienen de afuera, sobre todo de Estados Unidos y de Canadá, de Francia. Y las llamadas telefónicas también. Pero hasta ahora parece como una voluntad del presidente de la República porque no es una ley, todavía no tenemos nada legal en términos de eso. ¿Cuáles son los resultados? Todavía no hemos tenido. Cuando el presidente tenía un año de ejercicio de su poder, cualquier ciudadano de Puerto Príncipe veía en las calles números, cifras, que dicen, ah, estamos a 900.000 de niños en las escuelas y habían cifras. Y después hubo escándalos. Es que no fueron cifras exactas porque había personas que abrieron sus escuelas, eso fueron falsas escuelas, que no habían realmente niños. Entonces, digamos, esa política parece como una forma de simulacro porque como investigador de terreno, yo más bien hago entrevistas en barrios, en campamentos y ahí encuentro la realidad que veo. Es más bien una información muy calitativa porque no tengo cifras, pero encuentro a muchos niños, realmente muchos, que no van a la escuela. Y eso es un hecho. Y el otro hecho, en las calles de Puerto Príncipe, los niños de la calle, son muchísimos y no se han ido a la escuela. Ahora, hay una situación que creo yo es sumada a este tema del abandono escolar o de la exclusión educativa que existe en el país. Hay un hecho también que se suma que es gravísimo y es el hecho de que aquí un poco más de 80% de las escuelas son privadas. Casi 90. Casi 90. Y ni siquiera en las escuelas públicas el acceso es gratuito, ya que implica, inclusive en las escuelas públicas hay que pagar. O sea, el país más pobre de las Américas tiene el sistema educativo más privatizado. Exacto, sobre todo en la infancia. Exacto. Y hasta en la educación pública hay que pagar. Y creo que también no deja de ser muy llamativo que estas políticas de universalización del acceso a la escuela se están dando en Haití mediante iniciativas que están orientadas a financiar el costo de la educación privada para los niños y niñas de sectores populares. ¿Esto es así? Claro que sí, es la verdad. Y la política del gobierno en términos de gratuidad, entre comillas, de la educación es una política que más bien tiende a reforzar el sector privado. Si soy director de una escuela privada, nada más es que el gobierno me dice le pagamos 90 dólares para tus niños, los niños que son parte del programa. Pero mi escuela queda una escuela privada y el gobierno saca dinero de la ciudadanía, de los ciudadanos para pagar a escuelas privadas ya privadas. Y hay algunas de aquellas escuelas de lucro que ni aceptan los 90 porque dicen es que la gente paga más. Entonces, porque no es una política orientada realmente a la gratuidad de la educación sino a reforzar escuelas que estaban ya, escuelas privadas. ¿El Estado subsidia la universidad privada mediante el pago de las colegiaturas o cuotas? La universidad privada no estoy tan seguro, las escuelas privadas sí. No, las escuelas primarias. Las escuelas primarias sí. Y el otro, digamos, la otra cara de esta situación es que son seis años. La primaria es de seis años. Y si hacemos, si pensamos un poquito que vale seis años de aprendizaje, si fuera realmente gratuito y si uno tuviera que pasar nada más que seis años, después de los seis años, ¿qué puede hacer un niño? Bueno, claro que sí, hay cosas, pero no está listo. Entonces, la segunda parte de la escuela fundamental es que los padres tienen que pagar. Y ahí es donde abandonan gran parte de las más pobres. Sí, sí, sí. Pero la otra cosa es el mercado de la pequeña infancia, lo que llamamos los kinder. Los kinder aquí es un mercado de lujo. Yo le decía en la presentación cuando estuvimos allá en Río, es que, no en Río, sino en Lima, con el gesto distrado. Bueno, aquí hay escuelas internacionales, hay escuelas privadas de lujo, hay escuelas de gente de clase media, hay escuelas, digamos, de clases populares, hay de todo. Pero lo más caro es la infancia. Por ejemplo, en una escuela internacional como Union School, la Union School fue una escuela creada durante la ocupación, la primera ocupación, 1915-1934. Fue fundada en 1919 por los gringos. Para la pequeña infancia uno paga 8 mil dólares estadounidenses para el año. En el liceo francés Alexandre Dumas, donde mucha gente de la clase media alta tiene sus niños, uno paga casi 5 mil al año. Y en las escuelas, estoy hablando de los kinder, los niños pagan como 2 mil 500, 2 mil 500 good al mes, o 2 mil good o 1 mil 500 good, depende. ¿Esos dólares cuántos son? Serían 50 dólares, 50, 60, 70 dólares. Es que una familia, es que todo lo que se llama... Esas son las escuelas que no son de élite. Las escuelas que no son de élite uno paga 30, 40, 50 dólares al mes. Es decir, mil good o 1 mil 500, o 2 mil good al mes. Es una parte de la educación que a mí me parece que escapa al gobierno. Es que no hay... el Estado no tiene control. Una etapa de las más importantes de la vida de un ser humano, la infancia. Eso me parece que le escapa al Estado. Y la gente tiene que pagar, y lo paga muy caro, la educación del niño o de la niña. No, te voy a decir que ahora el gobierno está negociando, no sé en qué etapa estará, de la aprobación, un subsidio con el Banco Mundial de varios millones de dólares, que justamente los recursos de este acuerdo van a estar destinados justamente también para financiar la matrícula de las escuelas privadas de los niños que no pueden pagarlas. O sea, parecería ser que esto, que es una marca del desarrollo de la política educativa haitiana anterior al terremoto, pero que se agudizó después del terremoto, tiende a fortalecer cada vez más el sistema educativo privado y no presenta muchas alternativas ni posibilidades de desarrollo del sistema público, porque ninguno de estos recursos está orientado hoy, tanto del financiamiento público haitiano, cuanto de la cooperación internacional o de los préstamos o donaciones internacionales, estén orientados para que Haití pueda tener en el futuro un sistema educativo público democrático, universal y de calidad. Tengo mucha duda que vamos a tener un sistema educativo gratuito, universal, muy bueno, sin movimientos. Sin movimientos de las poblaciones, sin movimientos sociales, sin movimientos de los padres, sin movimientos de las madres, para exigir que gocemos de este derecho, porque lo que hemos tenido es una transformación de un derecho en mercancía, en servicios mercantil. ¿Y ese movimiento existe? ¿Tú ves que hay desarrollo de un movimiento popular de defensa del derecho a la educación en Haití hoy? Marginal, yo diría. Marginal en el sentido de que los movimientos que hemos tenido hasta ahora por parte de sindicatos de maestros, de secundaria o de la primera, son orientadas más a las indicaciones de salarios o de condiciones de trabajo docente. Yo creo que está bien. Pero, hasta ahora no hemos tenido realmente movimientos que dicen que la educación es un derecho, es que debe estar gratuita. No, eso no lo escuché. Y creo que para tener un sistema educativo gratuito, universal, de buen nivel, es que la población tiene que movilizarse, y para que esta población se movilice, es que las ideas tienen que circular, es que la gente tiene que saber sus derechos y tienen que saber cómo organizarse para defender sus derechos. Y creo, en este nivel, ah, creo que estamos muy bajo. Bueno, Ilinor, queremos una vez más felicitarte por el premio Gerard Pierre Charles, por tu ensayo sobre el futuro y el presente de la democracia en Haití. Sí, queremos también contar contigo en próximas entrevistas y diálogos que vamos a tener. Claxo desarrolla aquí en Haití muchos proyectos y tu opinión, tu perspectiva nos ha ayudado mucho a entender qué es lo que ocurre en este país tan complejo, y al mismo tiempo tan rico, con tantos contrastes y con tanta riqueza como es la sociedad haitiana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Claxo, muchísimas gracias a ti, Pablo, por la entrevista, y de todo corazón deseo que Claxo siga, continúe con esta iniciativa, porque en el pasado Haití fue un país por su cultura, por su idioma, fue un país muy alejado de América Latina. Podríamos decir que tenemos una situación de proximidad y distancia. Es que la gente de República Dominicana, de Costa Rica, de Salvador o de Guatemala, escucha de Haití, pero no sabía nada de Haití. Ahora que tenemos a Claxo que cubre toda América Latina en el sentido de la promoción del conocimiento, el conocimiento como bien común, creo que sí, hay gente que sí, se va a enterar de lo que es Haití, de lo que está sucediendo en Haití, y agradezco mucho a todo el comité de Claxo o a toda la gente que dirige a Claxo para que esa iniciativa con los programas de maestría, esa iniciativa con los premios, esa iniciativa con los libros de pensadores, de escritores haitianos que uno va a poder leer en la base de datos o en la biblioteca virtual electrónica de Claxo. Yo pienso que es una excelente iniciativa y deseo que sí, ustedes sigan con eso. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Estamos en Claxo TV desde Puerto Príncipe, Haití. ¡Gracias!